y qué pasa cracks estamos con un nuevo vídeo y esta vez os quiero enseñar algo que han metido sea madre mía gratis bueno para los que tenemos cierta cosita madre mía saber saberlo ya es increíble sea guapísimo guapísimo la capa de venturión que han sacado gratis para los que tienen ya el venturón no sé si para los que tienen ventura le han dado algo seguramente pero tío ahora os voy a enseñar mirar diferencia entre esta capita y ésta voy a ver aquí para allá yo veis el primero venturión sabéis para mirar qué guapada mirad qué guapada mirad qué guapada tío el entorno como queda ahora tío porque antes sobre esta caca de mochila porque la yo que sé la que va a pegar porque no me gustaba y ir así sabéis no me gusta ir así tío es que la capa le conviene encima tío y ésta se la puse más adelante pero tampoco me convencí a ver ahora sí tío porque madre y esta capa gigante a que le vendría algo bien en el brazo derecho en el brazo izquierdo algo que se pegue a su brazo tipo que se hagan vamos a obtener es la persona calavera o algo o un vial de viento pero guau no como por ejemplo esto tiene que quedáramos guapos a veces pero así queda bien también ya madre mía como lo que es lo que han hecho fornei para mi aventurión y ahora acaba como se mueve un huevo tío madre mía la paga la paga sabe la capa como se va a tirarse no parece como si fuera a riar la capa bueno a ver si ahora como sería con diferentes esquís que van por el cuervo que se bugea lo veis se le vea atrás del culo es ahí para que estará dando luego estamos con la de distante que la verdad vamos a ir en cero vale todas combinan súper mal luego la de omega y los estilos también serían horribles súper horribles la de omega en un súper guapo la de luz de modemio no está tan mal pero sí quedaría guau sería un poco feo la verdad para que nada más engañar carburo que es la que más normal se le queda de las esquinas líder de escuadrón es que si es que es horrible tío ya es que es horrible con este algo pero es que es horrible es horrible es también horrible el copiloto este aún peor mucho más horrible este horrible es que tío todas son horribles pero bueno esta mira conviene a los colores pero tío nosotros no tengo una capa de verdad luego valor si fuera de su color sí que quedaría increíble jamón feísimo pionera también feo en todo todo queda feísimo técnica técnica no técnica técnica la wii 101 vale la broma y líder del equipo azul para 115 está guapísimo la capa de un trío madre mía lo que han hecho le daría a jugar pero no sé por qué pero con él no va ahora mismo mi solitario mi mi y mi bien bien lola acaban de quitar en mi propia cara el parte de juegos debido a un error de mantenimiento La cosa si lo ves Está todo fatal No entiendo Actualizando Fortnite Un día entero Si puedes jugar Porque va mal Siempre igual Siempre Cada semana Es que espero un montón Para jugar Tío yo Lo van a arreglar un día Porque yo solo entiendo Bueno chicos Que se alarga el vídeo Dale like si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós Gracias